Vamos con la información a Sudán, allí crece la tensión entre lo que se está viviendo allí, el conflicto armado, y esto provoca consecuencias graves, como por ejemplo la falta de combustible. Vamos a verlo. El prolongado conflicto de Sudán ha asestado un duro golpe a la industria petrolera del país, lo que ha provocado el cierre de algunas refinerías y la escasez generalizada de gas y diésel en muchas zonas. La producción de petróleo en Sudán ha disminuido considerablemente, desde que se iniciaron los conflictos hace más de un año, con la destrucción de refinerías de petróleo y la fuga de cerebros en el sector, debido a que muchos profesionales han salido del país en búsqueda de trabajo. De hecho, parte de las pérdidas, además de las instalaciones y la producción y los datos, es la gente, el personal ejecutivo que ha acumulado experiencia para la parte técnica y la administración de personal, que está trabajando en el sector del petróleo y el gas, obviamente, y en los sectores de ejecución e intermedio, es posible que perdamos a la mayoría de ellos, ya que la mayoría de ellos ahora se mudan fuera de Sudán y buscan trabajo en el exterior. La escasez de gas y diésel, que comenzó en Sudán en la segunda mitad del año pasado, ha provocado el cierre de muchas gasolineras y una triplicación de los precios. Además, esto ha provocado cortes de electricidad en todo el país. Incluso en algunas zonas los cortes duran varias horas al día.